Buenos días gente, ya son cinco meses que estamos en el gimnasio y la verdad es que me gustaría dar datos positivos pero son negativos la verdad este mes son negativos no por mí sino porque llevo una semana con un virus en el estómago volví de bueno como ya sabéis fui a la velada de Ibai y tal y me traje de Madrid un virus que me ha hecho estar una semana fatal del estómago con vómitos diarrea y tal y esta última semana he bajado unos 5 kilos más o menos aproximadamente he bajado tanto que si os vais al último vídeo al de las dos semanas después de los cuatro meses de los cuatro meses y medio había subido 2 kilos 100 o algo así en sólo dos semanas iba por los 66 kilos 100 más o menos y bueno el día de hoy me veréis bastante por debajo de ese peso de los 66 100 que marqué esas dos semanas así que bueno lo bueno es que estoy ya a punto de recuperarme mañana me voy de viaje y estaré tres días fuera pero en principio en cuanto vuelva del viaje ya estaré 100% recuperado así que empezaremos otra vez a darle caña a la dieta todos los días a ir al gimnasio todos los días porque llevo una semana sin hacer dieta y una semana sin ir al gimnasio entonces bueno me veréis un poco más pequeño seguramente porque también he dejado de tomar los suplementos que me tomaba también la creatina y la proteína y todo eso también esta semana no la he tomado entonces me veréis seguramente más pequeño en general así que bueno me voy a tomar el zumo este y estas tostaditas y nos vamos para el gym así que nada ahora seguimos con la revisión vamos allá bueno como ya he dicho no creo que que salgan muy muy buenas las cosas hoy pero bueno no pasa nada le damos un paso para atrás para coger impulso y de brazos más 72,3 72,3 3 kilos menos ha bajado la cosa 3,4 estabas con 76,100 72,3 casi casi 4 kilómetros lo bueno es que ya digo lo bajé en dos días o algo así estos cinco días me mantenía más o menos saber como los dos primeros días para que te pasó no comías no si comía pero se sentaba mal la comida sí o sea y tenía mucha diarrea y y mc 21 vale que lo dice masa corporal aquí 8,9 porcentaje de grasa creo que ha subido un poco al lado comparamos con lo que está apuntado 64,9 vale cantidad de agua 62,6 musculatura vale el porcentaje que te da de un parámetro de 1 a 9 de la manera que estás entrenando ahora vamos a la mitad 3,3 la masa de musculo esquelética y metabolismo basado porque tu cuerpo gasta en reposo vale y aquí miramos en kilos cada día 12 años la metabólica pero bueno no hacemos mucho caso vale y la grasa visceral está perfecta porque estás a 1 vale si llega de 1 a 15 así que está bastante saludable perfecto por eso hay veces pasa ahí cogemos una gastroenteritis por alguna alimentación que hemos comido y al final es normal la pérdida que es lo importante en esas situaciones de material hidratado agua vale poco sabes todo eso va muy bien por eso por eso que comentéis en el lado del top coge aire bajamos brazos vale aquí hemos reducido ya no es 98 llevo una semana sin entrenar así que veré un poco el tono vinimos relajado y después de hacer un agua fuerza vale pues has pedido que haga el brazo arriba por 2 centímetros fuerza 2 centímetros al lado 34 bueno este mes habrá que recuperarlo sabéis que tengo que decir que es muy grande ahora que dejamos de entrenar y nos pasa algo por ejemplo como te pasó eso de comer mal tener la diarrea mejor pasa así ya pero lo hago igual claro luego esta memoria muscular que estamos criando vas para arriba otra vez si este mes supongo que recuperaré eso no lo tiene que recuperar vale mira todo ha bajado todo 0042 un montón si hey 83 Bueno, normal. Ya. Conta los pies. Mota el culo. El papá ha perdido el culo también, eh. Estaba ganando bien. A lo mejor, ¿no? A lo mejor el culo es el único que no... Ya me ha perdido. He perdido. 98. Dos de culo también. Vale bien. Un culo normal. Un culo europeo. La pierna no. La pata igual. Se lo fuerza. Vale, a la otra. Vamos a volver. 27. Seguimos casi en lugar con el meló. Sí. Llevamos una racha igual. Bueno, aquí seguimos. Igual con 15. Vale. Un puntito menos a 17. Vamos a ver aquí en la barriga. No sé. 14. Bueno, bajó, eh. De 6 a un 14. Bueno, bajó la grasa un poco, ¿no? Sí. Al final has perdido de todo. También estabas con un pectoral bien. Ya has reducido el pectoral. También tienes un poco ya una protuberancia abdominal que es normal del volumen. Pues ya se te ha puesto un poco más fino. He hecho una mini definición. Sí. Ha ido bien. El brazo sí que le has perdido de tono, un poco de hombro. Pero sin tener nada. Y con diarrea es normal. Ojalá tuvieras como el mismo peso. Sí. Sí que sabes que ha sido bastante significativo, ¿vale? De 76 a 72. Una bajada, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa, a lo mejor fue una gastroenteritis. Cogiste ahí un virus rápido, eliminó toda esta ganancia que estaba moviendo. Pero bueno, no pasa nada. Ahora un pasito para atrás. Y volvemos a… Valga el volumen, ¿vale? Bueno, este mes a ver si puedo recuperar… No, ahora un poco perdido. Ahora, sin hacer nada, sin recuperar este peso, esto va a volver poco a poco. Pero tienes que hacer las comidas, tienes que intentar entrenar dentro de lo que cabe en tu agenda este mes. Pero bueno, intentas hacerlo. Sí. Y sobre todo, vigila. Estás fuera, mira lo que come… Ya, sí, sí. Ahora ya lo tengo. Igualmente, también ser de personas que fueron a Madrid, en plan de youtubers y tal, y también pillaron algo de barriga, de diarrea y tal. Entonces, realmente no solo fui yo que volví así, ¿sabes? De talla del viaje. Pero bueno, si comentamos luego lo que hay, la reducción de los centímetros es normal. Cuatro kilos es muy normal que todo reduzca, ¿vale? Claro. Dos centímetros de pectoral, dos centímetros de bisferilla o del bis no tenemos que bajar. Claro, también he dejado de tomar también la creatina y todo esto, entonces eso también… Es lo que hay. Una revisión no tan positiva, pero por lo que pasó. Y aparte tenemos que una racha y cada vez que viene aquí, estamos acostumbrados… Estamos acostumbrados a la subida de pies, a la subida de centímetros… Sí. Y hoy ha sido este pasito para atrás, pero bueno… Fue por una situación que no va a pasar a ningún punto. Ha habido una reducción importante en bíceps, el abdomen de dos centímetros, la barriga… La barriga te ha ido bien porque ya estábamos ahí con la… Sí, la barriga… A lo menos. Un poquito más plana… Un poquito… Quizá también puede ser cada vez que venga a hacer la revisión, así por la mañana… A lo mejor por el batido, ya viene un poquito con la barriga un poco hinchada… Claro, claro. Pero bueno, nosotros la revisión que hacemos así por la mañana nos guiamos por la mañana. Sí. Si te miden ahí unas… Si te miden ahí unas… La revisión será diferente. Pero nosotros guiamos cada vez que venimos por aquí. Sí. Me da un poco igual. No te aboques y vamos a seguir, ¿vale? Vale. Esas dos, tres, tres que deseas de nuestra… Sí. Voy a esperarme… Bueno, estos tres días que voy de viaje, porque me voy mañana y vuelvo el domingo. Comeré tranquilamente allá y tal, y luego cuando vuelva allá intentaré… Tú hidrátate bien ese día, sobre todo, porque todavía está muy recente. Mucha agua, si puede, agua de coco, que era muy bien, que sea 100% coco. Sí. Y luego ya a la vuelta ya hablamos para darte cita a la siguiente revisión. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí. Fantástico. Vale, vamos a seguir. A seguir, vamos allá. decía. Sólo... horas… f輪、 pete. certified tach. Te indica症. En este centro Jeder